¿Cómo es la respuesta de los automovilistas? Eh, bueno, tienen que... ¿Agarran los papeles que le dan? Sí, agarran y por ahí hay gente que no le importa, pero a otras sí le importa bastante. Bueno, y en relación a lo que ustedes pueden ver, ¿la gente cumple con las normas de seguridad? Sí, por lo que se ve, siempre por lo general ven la policía y se ponen. Por ahí hay gente que sí, pero no la mayoría. Cuando ustedes se dan cuenta, ¿qué les dicen? Si ven que acá a una cuadra se empiezan a poner el cinturón. Sí, lo miramos, vos te pusiste el cinturón recién. Somos de la escuela Islas Malvinas y bueno, estamos haciendo una campaña vial para concientizar a los conductores de cómo tienen que manejar y demás. ¿En qué consta esta campaña vial? ¿Qué es lo que le están dando a los automovilistas? Nada, estamos entregando varios folletos acerca del uso de las señales de tránsito. También estamos entregando folletos para los autos que tienen un par de frases que alucen al tema. También tenemos un folleto de nuestra escuela que fue con el que concursaron ellas y con el que ganaron y tuvieron el reconocimiento. Bueno, ¿y la gente se engancha? ¿Los automovilistas les prestan atención a las indicaciones que ustedes les dan? Sí, sí, varios. Hay algunos que por ahí le iban apurados, entonces como mucha atención no nos dan, pero aún así igual estamos listándolos. Bueno, tu compañera me decía que ganaron una distinción. Contanos un poco acerca de eso. Nos hicieron hacer un video, digamos, para los que querían participar, de un concurso vial de toda la provincia. Y bueno, el ganador ganaba tablets o algunos ganaban menciones especiales, concursaban de todos lados. Y bueno, yo y una compañera más recibimos una mención especial y bueno, hoy tuvimos el reconocimiento en la escuela y nos dieron una medalla. ¡Gracias!